El Comando de Policía de Morona, Santiago, mediante una rueda de prensa, informó sobre la detención de cuatro personas por el delito de estafa, los mismos que son oriundos de Quito y de Colombia. La Policía Nacional del Ecuador, a través de sus diferentes ejes, del investigativo, el preventivo y en la inteligencia, ha tenido varios resultados los cuales queremos poner a consideración de la ciudadanía para el conocimiento y sobre todo para que tomen precauciones y no sean víctimas de algún tipo de estos delitos. En este caso, pues el día de ayer, 7 de mayo, se ha logrado la captura de cuatro sujetos, los mismos que estarían, se les capturó en delito flagrante por el delito de estafa. Se tienen algunas referencias en cuanto a que ellos vendrían haciendo algunos delitos de todo lo que es la Sierra Centro y Oriente. Los aprendidos responden a los nombres de Alex Burbano, Sofía Cruz, Cristian Zapata y Juan Obando, los mismos que han sido puestos a órdenes de la autoridad competente, encontrando como indicios en su poder un vehículo tipo burgoneta de placas PDU 6545, 120 productos considerados víveres de primera necesidad, tres quintales de comida para perro, dos quintales de comida para gatos, cuatro neumáticos de vehículo, cuatro copias de placas provisionales, varias prendas de vestir, cuatro terminales móviles y varias facturas y una batería de vehículos. Todos estos elementos han sido puestos a órdenes de la autoridad para que se dé el trámite correspondiente. Son oriundos de Quito y Colombia. No están por ahora acusados del delito de extorsión, expresó. Por el momento están por un tema de estafa en delito flagrante. Tendría que hacer referencia ya a los indicios que puedan recabar o las versiones para determinar cualquier otra situación. Y si hay algún tipo de delito con nexo, pues la autoridad competente lo indicará en su momento. En casos de delitos de extorsión como el que se dio el fin de semana, es importante que la ciudadanía denuncie expresó. Si usted me habla de extorsión, por ejemplo, el día sábado que hubo la rueda de prensa donde se les indicó la detención del ciudadano que estaba en redes, que estaban suministrando la información y por la alerta temprana inmediatamente se logró la captura, está registrado, pero como denuncia. Si no hay una denuncia, nosotros no le podemos dar un registro como estadística. Tenemos que tener la denuncia para hacerlo como tal. La alerta temprana dio el resultado inmediato de la detención de una persona que estaba intentando cometer este delito. Las referencias como tal ya tendrían que determinar con la función judicial el trámite que se dio a la persona que se puso a la orden ESDE. Para entender primero que la ciudadanía, mientras realice las denuncias y pida la ayuda correspondiente, nosotros vamos a estar prestos a colaborar y sobre todo a cumplir con nuestra misión y nuestra función, que es cuidar de los ciudadanos y sus bienes y mantener la paz de lo que es la ciudad. Lo que tuvimos el día sábado, la persona que fue detenida por el tema del delito de extorsión tenía más de 14 procesos que se les hizo conocer igual. Entonces esas circunstancias ya no nos corresponde a nosotros como policía poder explicar la realidad de qué sucede en ese ámbito, porque no es parte de la policía. Nosotros lo que hacemos es las detenciones inmediatas en base a la necesidad o requerimiento de la ciudadanía y poner los dames de la autoridad con los partes de inicios que podamos recabar. La policía de esta provincia se encuentra al tanto de la organización de una marcha contra la delincuencia que está previsto para este próximo miércoles. Los hechos acontecidos hasta el momento, las acciones por parte de la Policía Nacional, creo que son los resultados a la vista. Hemos tenido la oportunidad con ustedes mismos de hacer la difusión a toda la ciudadanía de cada una de las detenciones y las retenciones de diferentes elementos, tanto lo que son cartuchos, lo que son detenidos por diferentes circunstancias, armas de fuego. Y sobre la marcha que usted manifiesta, pues nosotros como policía vamos a estar prestos a cualquier coordinación inmediata y sobre todo entendiendo que la seguridad es integral, no solamente es la Policía Nacional, es la ciudadanía, la policía como tal y las autoridades competentes. Sobre los delitos cometidos en el Cantón Gualaquiza, recordó lo que la policía pudo hacer hace algunas semanas. Hace más de unos 15 o 20 días hizo una detención de más de 8 sujetos que pertenecían a una DGO en el Cantón Gualaquiza. O sea, si decimos que no hemos podido hacer nada, creo que estamos un poco equivocados en los comentarios. Quisiera saber quién es la persona para conversar con la persona y entender cuál es la realidad y la situación. Entendiendo así también que hemos puesto a disposición de la ciudadanía esta información. No es algo que le digo este momento, fueron detenidos con armas, con vehículos, con evidencias. Y fueron, bueno, no sancionados hasta el momento, pero sí puestos a órdenes de la autoridad para que sean trasladados e inclusive les dieron la prisión preventiva. Entendiendo desde ese punto de vista que ya los elementos para que ellos se queden o no, no nos corresponden a nosotros más que los indicios que podamos recabar. Y ahí a la parte judicial tendría que determinar la autoridad. De alguna manera, en el sector de Méndez se ha logrado pues la recuperación de un vehículo a través de varias dirigencias investigativas. El mismo se encontraba denunciado como robado en Soluciones Rápidas de Durán 1 con fecha 29 de abril del 2023. El indicio es un vehículo marca Kia color blanco de placas PDE 4470. De igual manera, en los diferentes operativos realizados por el Eje Preventivo, en el sector de Santa Ana, Vial Puyo, a la altura de la gasolina de Petroecuador, se logra la retención de una persona y el decomiso de un arma de fuego tipo carabina de fabricación artesanal, que se encontraban trasladando en un vehículo taxi color amarillo. Esos han sido los resultados hasta el momento del día de ayer en cuanto a los diferentes operativos realizados por los ejes investigativo, preventivo y por forma de inteligencia. En lo que va pues en referencia a las actividades y productividad semanal de lo que es Morona Santiago, tenemos operativos desplegados 136, 117 ordinarios, 19 extraordinarios, 8 conjuntos. Nuestros servicios estratégicos desplegados en los diferentes sectores, que es el contacto ciudadano, botón de seguridad, traslado de valores. No hemos tenido por el momento ningún reporte de estos, pero sí espacios públicos recuperados. De igual forma, en lo que refiero a los resultados, hemos tenido 8 detenidos por delitos, 2 detenidos por orden de autoridad competente, 1,804 gramos de marihuana decomisados, 3 armas de fuego, un arma blanca, 2 motos retenidas, 8 vehículos retenidos y un vehículo recuperado.